¿Qué pasa peña? Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y hoy os he preparado un vídeo con un trabajo de investigación que de verdad es para chuparse los dedos. Os voy a hablar sobre la trilogía de Darío Argento de las tres madres y de paso voy a repasar un poco la visión histórica y cultural que se tiene de las tres diosas, que es un mito que se ha visto desde los orígenes de la humanidad. Así que preparaos que el capítulo de hoy viene súper interesante. Y bueno peña, antes de arrancar con la mitología que rodea a las tres diosas me gustaría dejar unas cosas claras sobre esta trilogía. Cada una de las películas que compone esta colección cuenta la historia de una bruja diferente. La primera obra se titula Suspiria y nos habla sobre la más vieja y sabia de las tres madres, cuyo nombre de pila es Helena Marcos aunque su nombre real es Mater Suspiriorum. La segunda cinta es conocida por Inferno y nos habla sobre la madre de la oscuridad, que es la más joven y cruel de las tres madres. Esta mujer vive en Nueva York y es conocida por el nombre de Mater Tenebrarum. Y para concluir, en Roma también vive la última de estas brujas. De hecho es la más bella y poderosa de las tres madres y la conocen como la madre de las lágrimas o Mater Lacrimarum. Total, que estos tres personajes van a ser el hilo conductor de esta trilogía. De todas, la que más repercusión y mejor valorada está sin lugar a duda es Suspiria. Y de hecho esta saga va a menos, siendo la última parte una película mediocre y bastante infumable. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Y ya de paso os voy a contar un secreto. Estáis frente a una trilogía que es totalmente casual, ya que en un primer momento no se pensó en crear una serie de películas, pero debido al éxito que tuvo Suspiria decidieron exprimir más la naranja. Y ahora que ya conocéis un poquito quiénes son las tres madres, vamos a hablar sobre el mito y vamos a ver quiénes son las tres diosas y cómo se han representado a lo largo de la historia. Si haces un poco de memoria o si simplemente piensas en lo que te enseñaron en el colegio, recordarás que el ser humano siempre ha sido considerado un animal muy simbólico. Ya en sus primeras manifestaciones artísticas se ve una finalidad mágica. Y ¿sabéis qué más? Que las primeras estatuillas que hicieron son de mujeres. Se cree que su finalidad era mágica y que tenía que ver con la fertilidad. Y me preguntaréis, ¿pero esto qué tiene que ver? Que ya desde el principio en el imaginario humano estaban las diosas y que desde la antigüedad más antigua ya se veneraban. Aunque si esto sorprende, más os va a llamar la atención una constante que hay en un montón de culturas. Y es que las divinidades femeninas suelen aparecer en grupos de tres. Esto lo hemos visto infinidad de veces en el arte, como por ejemplo en la obra de las tres gracias. Aunque si vamos a hablar de triadas femeninas de origen griego, no podemos dejar de lado las moiras. Estas tres representaban al destino de las personas. La primera hilaba la hedra de la vida, la segunda medía con su vara la longitud del hilo de la vida y la tercera era la encargada de cortar ese hilo. Estos seres eran temidos tanto por los humanos como por los propios dioses, porque nadie podía escapar a su destino. Y aparte de todo esto tenéis que saber que las parcas no son sólo de origen griego. En otras culturas también aparecen representadas como en la mitología báltica o en la nórdica. Aunque en todas hay una cosa que tienen en común. En todas son tres. Y esa misma dinámica de agrupar a las diosas en tres la encontraremos por todos los rincones del mundo. E incluso en el Corán se hará referencia a las tres diosas dentro de un texto que es conocido como los versos satánicos. E incluso nos podemos ir muchísimo más lejos para rastrear el mito. Y muchísimo más al oriente. De hecho llegar hasta Nepal. Allí aún a día de hoy se tiene una tradición que está relacionada con tres diosas. La verdad es que es algo bastante flipante para que siga pasando en el siglo XXI. En esta región del planeta viven las Kumaris, que son reencarnaciones de diosas. El tema es que se eligen con tres años y que dejan de serlo cuando tienen su primera menstruación. Durante los aproximados diez años que dura esto, las chicas viven pero como diosas literalmente. Y aquí viene lo mejor. Esa tradición sólo se realiza en tres grandes regiones y en cada sitio colocan a una Kumari. Por lo tanto hay tres pequeñas diosas. Así sí, a día de hoy en la tierra. Y bueno peña, basureando para documentarme me di cuenta de algo que es muy 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 curioso. Y es que a día de hoy se sigue hablando de las tres diosas. Y no sólo en la otra esquina del mundo. En el videojuego del Zelda existe una triada llamada las diosas de oro. El grupo está compuesto por una diosa del poder, una diosa del valor y otra diosa de la sabiduría. Y bueno peña, aparte de perdurar en la cultura popular, los medios de comunicación también las citan y las mencionan habitualmente. Eso sí, llevado a las divinidades que tenemos a día de hoy, claro. Y mirad, aquí os voy a dejar un par de ejemplos para que lo veáis bien. Y aquí os dejo otro más. En definitiva peña, que el tema de las tres diosas es algo bastante recurrente y no sólo de la cultura occidental, sino de las culturas de todo el mundo. Es más, joder, y esto casi lo olvido. Pero la Wicca, que es una religión pagana que surge a mitad del siglo XX y que tiene que ver con la brujería, también tiene entre sus divinidades un grupo de tres diosas. Y no me voy a detener mucho aquí, porque para empezar no soy un experto y para continuar no quiero equivocarme. Pero esta triada de dioses se relaciona con los ciclos lunares, con las fases vitales de la mujer y con la magia. Y aquí viene la pregunta de oro. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la trilogía de las tres madres de Darío Argento? Pues la verdad es que poco. Pero en defensa mía, os puedo decir que ninguna de las tres películas de esta trilogía brilla por su guión. No, 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 no es eso lo que las ha llevado a tener un huequito dentro del cine de culto. Si esta colección ha llegado a la inmortalidad es gracias a la primera parte de todas, que es Suspiria. Y es que hay que reconocerle a Darío Argento que el tratamiento que da tanto de la imagen como de la luz en esta cinta es sublime. Y ojo peña, que no estoy diciendo ni que fuese ni original ni innovador, porque muchas de estas técnicas y de este estilo ya se lo veremos a Mario Bava como 10 años antes. De hecho, en una obra del año 1964 y titulada 6 mujeres para el asesino, podremos ver muchos de los trucos que utiliza Darío Argento en su cinta de culto. Pero no me quiero adelantar aún al análisis y primero os voy a contar un poco de qué va, aunque creo que no hace mucha falta porque es una cinta súper conocida. Cuenta la historia de una chica que viaja a Alemania para inscribirse dentro de una academia de baile. Allí ve que ocurren cosas extrañas y le advierten de que puede estar dentro de un nido de brujas. Ella, como es bastante agnóstica, no se lo cree, hasta que finalmente la realidad la golpea en las narices. Y ¡Bum! Peña, aquí tenéis mi sinopsis en 15 segundos. Y sin spoiler. En fin, peña, ya me dejo de gilipolleces. Como os decía antes, está considerada por casi cualquier crítico de cine como una pieza fundamental dentro de la historia del cine. Vamos, en definitiva, que estás delante de una peli de culto. Y como buena peli de culto, existen un montón de casualidades y de curiosidades que la envuelven. Para empezar, me llamó un montón la atención la utilización de simbología masónica en esta película de los años 70. No contaba mucho con ver el mítico ojo dentro del triangulito. Y honestamente, me llamó bastante la atención verlo. Total, que esta escena va acompañada de otra, donde aparece la protagonista junto a un pavo real de cristal. Pues sabéis qué, que Darío Argento está autorreferenciándose a sí mismo, ya que años antes él presentó una película titulada El pájaro de las plumas de cristal. En lo que respecta al apartado técnico hay unas cuantas cosas curiosas, como por ejemplo que el guión no sea del propio Darío Argento, sino de la mujer con la que estaba en aquel momento. Una actriz y guionista llamada Daría Nicolodi. Realmente, esta es la mujer que está detrás del argumento de Suspiria. Y aunque no esté basada en hechos reales, sí que está inspirada en los cuentos que le contaba su abuela cuando era pequeña. La señora mayor le contó a la actriz una historia sobre una academia de música. La abuela le contó que de pequeña intentó apuntarse en ese sitio, pero que finalmente no lo hizo porque ese lugar en verdad era un nido de brujas. A Daría Nicolodi esa historia siempre la tuvo obsesionada, hasta que se la contó a su pareja Darío Argento. Juntos decidieron ir a visitar esa escuela, y aquí viene lo más tétrico de todo. El lugar seguía abierto, pero resultaba totalmente hermético para la gente que no formaba parte de la academia. Así que la pareja consiguió hacer amistad con una chica que era turca y que formaba parte de ese sitio. Cuando por fin consiguieron acceder, apareció una mujer alta con un bastón, y que le preguntó por su abuela directamente sin haberse presentado. Eso asustó tan tanto a Daría Nicolodi que salió pintando de ese sitio. Y cuando volvió en sí, lo tenía claro, quería escribir el guión de Suspiria. Aparte de en esta anécdota también se apoyó en un libro del siglo XVIII titulado Levana y la doncella de los lamentos. En ese relato se habla de las tres madres que os he mencionado antes. La madre Lacrimarum, la madre Tenebrarum y la madre Suspiriorum. Así que estas dos podrían ser las dos fuentes principales de inspiración. Y bueno, Peña, creo que voy a seguir con la figura de Daría Nicolodi, porque en verdad es el promotor más importante de esta película y que además ha sido totalmente tapada y ninguneada. Os cuento, ya veréis. Pues resulta que en un primer momento esta iba a ser la protagonista de la película, pero a la productora le pareció mala idea que una italiana protagonizase todo esto. Así que decidieron buscar una cara conocida y buscaron a una actriz norteamericana. Y así Peña, la que debería haber sido la persona más importante y principal de esta cinta, acaba teniendo un lugar secundario. Y además, viendo las otras dos partes donde ella tuvo muchísima menos participación, uno se da cuenta de quién era en el fondo el personaje creativo en esta historia. Y no lo siento Peña, no era Darío Argento. Para empezar, ella ayuda a escribir el guión de la segunda parte, pero no aparece en los créditos. Y para continuar, ella escribe la tercera parte de esta historia y la tiene lista ya por el año 1984. Aunque finalmente esta última parte se estrenará en el año 2007. Y cómo no, sin tener ni una sola línea de ese guión original. Argento decidió cocinarselo y comérselo él solo por su cuenta. Empezó a reescribir el guión allá por el año 2003. Y después de dos años, tuvo que pedir ayuda a un par de escritores profesionales. En un primer momento pensó como protagonista para esta historia en un sacerdote. Después pensó que sería más interesante si estuviese guiada por un detective. Y finalmente dijo, qué coño, lo mejor que lo protagonice mi hija. Y así lo hizo. Ay Peña, y esto lo olvidaba. Otra influencia que tuvo Suspiria es de la película de Blancanieves. Pero no tomó el argumento, sino que lo que le interesó de la cinta de Disney fue el tratamiento que se hacía del color. Aunque Peña, yo ya os lo he dicho antes. Creo que la influencia no está tanto en Blancanieves, sino en el cine de Mario Baba. Y bueno Peña, pues me he cansado de hacer el vídeo por hoy. Si os ha parecido interesante, podemos continuarlo y si no, pues aquí se quedará. Ahora quiero agradecer a mis Patreons, que son de puta madre. Y ya deciros lo de siempre, nos vemos en los vídeos.